Hola que tal a todos, soy este coleccionario Lautaro, como habia dicho en el video anterior no se veia nada, asi que bueno, por por eso era el tenita del celular, por ejemplo si lo quieren ver, acá lo tenemos, si te alcanzo a verlo, bueno es un celular, se nos veia blanco y negro, no, pero me refiero a se veia blanco y negro, acá, porque estamos lavando lo que seria, acá en mi casa, en mi sala. Samsung Galaxy Family It, no se si lo conocen. Si quieren saber el nombre, bueno va a estar en un comentario mismo que va a estar bien escrito, Samsung Galaxy Family It. Bueno, obviamente, bueno, no hemos dado aviso, pero hay alguna pregunta que nos piden hacer, bueno, nos podemos ir haciendo preguntas entre nosotros para que vean como tenemos una amistad mas fuerte que cualquier otra en el video, porque literalmente es un día que nos conocimos entre nosotros, después de... Si, porque empe... tengo una idea. Vamos a hacer un top 25 cosas sobre cada uno. Ustedes... 25 cosas, las 25 mejores cosas que tenemos, no? O puede... Wotel, puede ser un top 25 preguntas y respuestas sobre yo y Adi, o un top 25 cosas sobre cada uno, así que... Si, soy yo, la cinto como que se mueve un rato después de la cámara. Eh, si, disculpen el problema de sincronización, porque... No se si es lo que le estuve cambiando la cámara, no? Si, porque si ustedes escuchan el audio mucho antes que... Mucho antes que cualquier movimiento, por ejemplo, voy a decir algo y van a ver que un brazo mueve después. Aló, aló, aló. Eso puede ser la cámara, puede ser, no? Puede ser la cámara, el programa... Bueno, no importa. Bueno, el top 25 de las cosas que tenemos, Facebook o Wotel. Eh, si quieren la voz porque vos es el del canal, yo ni siquiera tengo mi propio canal, soy solo... Pero te podrías hacer un canal solamente por hacer una... Si, ya sé. Ya sé, pero... Eso después lo vamos a hablar, pero ahora vamos a centrarnos en el preguntas y respuestas de acá. Preguntados, no? Bueno. Si, podría ser de... Ahí está, podríamos llamarle a esta sección de... Pre-preguntados, porque esto no es preguntados. Pre-preguntados, porque cada... Puede ser cada... No sé, cada tanto en el mes, por ejemplo, hoy que es... No, una vez, obviamente, va a ser una vez grande, seguro, porque la flojera que teníamos para hacerlo... No, bueno, aunque sea una vez al mes, y si llegamos a saltar, eh... Vamos a hacerlo el próximo mes capaz que hagamos dos. Porque obviamente va a ser al mismo tiempo el próximo año, porque aquí se va. Sí, o sea, eh... El año que viene vamos a... O sea, en enero, vamos a subir uno, eh... Como más o menos a esta fecha. Probablemente este como lo vamos a subir a YouTube y también a Facebook. Eh... ¿Cuándo estará en subir un video? Porque yo... Eh... Yo sé que... Si el video es largo puede llegar a molar hasta una hora, pero... Si dura menos de media hora, bueno, creo que se subiría, eh... Bueno... Dos minutos cada... Dos minutos de video cada... No sé, Si, porque probablemente sea eso. O tal vez sea la mala conexión que tengamos acá en mi casa. Acaba de morar mucho, esto obviamente los cálculos de la comunicadora que nos va a hacer un montón. Bueno, dejémonos de pavear, así que vamos a empezar con el top 25 de las cosas que tenemos, pero bueno. Como obviamente no vamos a tener tantas cosas, puede ser un poquito... No, pero vamos a... Vamos a dejar que la gente te decida. Si va a ser un top... 10 preguntas. Va a tener que ser un top 25 preguntas. No sé, pero el... Probablemente el video lo llevamos... Eh... Hoy... Hoy nosotros lo estamos viendo ahora mismo. A las... Hoy 10 de la mañana. Si, 2 y 10 de la mañana. Vamos a romper el record de quedarnos hasta las 6 como España Taché. Si, acabo de darme cuenta de algo. Que... Acabo de romper un... Un record personal que son 24 horas despierto. Así que... No sos el único. Porque yo un día me quedé despierto hasta las 8 de la mañana. No, no, pero... De la mañana hasta las 8 de la mañana porque no había luz en ese momento. No, pero yo lo que hice literalmente, no dormí en 24 horas. Puse el despertador... Eh... Bien temprano. Pero muy bien temprano, o sea... 11 y 55 de... Espera, ¿qué es que te pasa? Porque lo normal tuyo es dormir, no sé, como hasta las 1 o 2 de la mañana, ¿no? Si... Lo puse... Es que... Soy 20, 20... Bueno... El... Creo que el 19... No... El 18 lo puse... El despertador a las... 23.59... Eh... PM... Quiero decir a M que soy idiota. Es lo mismo decir a las 5 PM que a las 17. Sí, bien. No está. Pero... Me refiero... Llevo... Literalmente... 24 horas sin dormir. Y con un plus de... 2 horas... De 2 horas encima. Sí. Así que... Serían 26. Like a fucking boss. Like a vos, ¿no? Like a fucking boss. Like a fucking boss. Like a fucking boss. Like a fucking boss. Ah, 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 ahora lo 20 minutos. Pero bueno... Yo realmente no tengo 25 de las mejores cosas porque obviamente yo voy... No, pero no van a ser... No van a ser 25 mejores cosas. Van a ser... 10 o 5 por ahí. Probablemente después del resto va a ser pura mierda de nosotros. Sí, obviamente. Pero obviamente... Todos tenemos algo bueno. Sí. Una cosa es mejor que la otra. Así que hay que... Obviamente. Deberíamos haberlo estallado así que vamos a tener que ir. Sí, porque esto lo estamos haciendo completamente improvisado. Improvisado, pero... Hasta con la cámara. Sí, porque estuvimos jugando un poco con las... Opciones de la cámara. Finalmente. Finalmente. Estuvimos a jugar con Minecraft. Sí. Yo estuve jugando Minecraft un poco. Sí. Soy un poco friki con el Minecraft. Un poco. Un poco. Alman está fuera de frente. No está para subir. No está para salir. Sí, porque... Pensaba... Hasta con hacks. Bueno... Los hacks están en mi computadora. En mi computadora. Porque... Eh... Ariel... Antes los tenía cuando recién empezó... O no. Cuando recién empezaste Minecraft vos tenías hacks en tu computadora. Y los pasaste... Uh-huh. Yo... Vale. No, es que llevo tanto tiempo en Minecraft que yo no puedo. Bueno. Eh... No, no, no puedo. Bueno, yo voy haciendo memoria. Vos procede. Bueno, porque... Sí. Tiene algún que otro hack instalado ahora que... Que es nomás el... El de hackear las contraseñas de la cuenta... Oh, perdón. Hackear las contraseñas del wifi. ¿Ese? Eh... Sí, pero ese sólo... Reinician los routers. Sí. Pero... O no que son sólo contraseñas que... Que ya tenías antes pero las cambiaron. Sí. Y después tiene un hack de Microsoft que es el... Para fijarse dónde va a quedar la flecha. Que es útil en Skyward pero bastante. Y... Tiene el Fly que sólo lo usa en supervivencia. Sólo en supervivencia. Tiene... Eh... Tiene su... Eh... Su propio respeto porque el Fly lo usa nomás cuando... Cuando hace falta. Sí. Cuando hace falta. Como por ejemplo... Un ejemplo cuando me caigo de Skyward que estoy como en un rango usuario. Lo activo. Y me trae arriba por ejemplo en un arcade game. Probablemente ahí me da a veces la casa pero bueno. Yo me caigo. Activo el Fly. Me quedo quieto. Y... Automáticamente me devuelve arriba. Como diciendo... No. Te caes tú usando Fly así que te quedas acá arriba. Porque eso no está permitido. Y después de un rato me dice... Me quedo ahí y me dice... Fly estabilizado. Y me saca el cerro. Me echa y me cupea. Eso es un ejemplo. Del Fly. Otro ejemplo es que vos lo estés usando... En un uso de jugador. Y ahí en el... La consola nada te da nada. Sí. Porque... Una cosa es usarlo en Skyward. Porque... O Edward. Hay... Es igual Skyward o cualquier tipo de... No sé para que sea Edward. No sé para que sea Edward. No sé para que sea Edward. Edward. No. No, no. No, no. Algo parece. En parte de eso porque obviamente hay que ir y destruir el huevo al otro. Eso sonó mal. Eso sonó mal. Sí. Se dice igual por verlo de vos, pero son los que me grabó. Sigue sonando mal. Bueno. No se me ha pensado de que... Eh... En una época así lo fui. Y se me quedó un poquito de los muertos. Y yo con lo vos. Me pareció un chino. O sea ustedes no lo están viendo. Como decía un amigo Uriel. A la hermana que teníamos. Chino. Tírate un paso. Me encantaba eso cuando... Hablando... Hablando de para viajar. De famosas mi hermanito una vez. Eh... Vieron la canción que dice. Después de ir pasito pasito mami. Bueno. Mi mamá le dijo. Nico vamos a bañarnos. Y dijo. Mami. Y dijo. Mami. Y dijo. Y después de ir. Pasito pasito mami. Y después de. Cha cha cha. Y se metió en la pieza y salió corriendo después. Bueno. Ahora si vamos a empezar con ese top 10. Podría ser. Creo que el top 10 va a decidir la gente. O sea porque. Porque capaz que la gente está pidiendo. Acá hay un grupo que dice. Había decidido en el momento entonces. Acá hay un grupo que dice. No. Que sean 10 preguntas que nosotros hagamos. Y hay otro. Y hay otro. Y hay otro 10. 50% que dice. No. Que sean. Todas las cosas entre ellos. Pero que. Uno es y dos cosas del otro. O algo parecido. O no. No sé lo que estarán pensando. Porque. No le van a la mente. Van a solamente preguntar. Cuáles son los favoritos. Eso. Algún niño rata. Si. Probablemente porque. Alerta. Si preguntan por la gente. Si eres niño rata. No veas este video. Porque. Eh. Si lo ves sos gay. Y si decís que no sos niño rata. Y los sos otra vez. Eh. Eso no lo escucho. Miren. Escuchen. Voy a confesar algo en este video. Si. Soy fan de él. Pero. Escuchen. Nunca jamás comenté. Ni compartí. Ni compartí. Ni nada de eso. Un video de él. Porque. Solo. Solo lo veo. Para ver los juegos nuevos. Por ejemplo. Yo soy para Vegetta. Siempre le tiene una canción. ¿Cómo le lo soy? ¿En serio te cuento? Vegetta. Ta. 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 A veces lo hacen. El Vegetta 777. El que tiene los tres siete atrás. Yo lo veo ese mismo Vegetta. A veces le hacen esa broma. Si. Ta. Ahora un montón de ustedes. Probablemente cuando este video ya lo estemos subiendo. Estarán. Cortando así mi cara con photoshop. Diciendo. Este de acá. Es niño rata. No. No. Eso lo van. Lo pueden hacer hasta con el fail. Haz. En este momento. Pueden parar el video. Directamente. Imprimir la pantalla. Ir acortando hasta que se te vea la carita. Y ahí abajo pueden decir. O en algún fondo o escenario. Este es niño rata. Este es tal cosa. Y listo. Con cualquier cosa. Si quiera. Exacto. Hasta lo podria hacer yo. Y eso que apenas si uso paint y photoshop. Si. Pero. No. Perdón. Fotos Skype. Si. Pero lo que vamos ahora es que. No soy niño rata. Porque yo. Solo veo el contenido nuevo. Como por ejemplo. Vi el primer episodio de Mad Max. Y después. Ni se lo que paso. A alguno le dicen niña rata. Porque yo juego. Yo. No lo digo porque yo juego. Porque. Porque yo tutoriales de Minecraft. Es. Es mi orgullo. Dejude. Aprender Minecraft. Por medio de Minecraft. Porque por ejemplo. Cuando yo. Si fui niño rata. Lo admito. Fui niño rata. Hay varios significados. Para el niño rata. De cosas de adulto. Por ejemplo. No. Esa. No estamos hablando de temas. De pervertidos. Estamos hablando. De. Del niño rata ese. Que. Por ejemplo. El niño rata. Que se creía hermano de la. Por ejemplo. Estamos hablando de niños rata. Si. Aficionados a videojuegos. Como un Minecraft. Yo. Alguna vez. Si fui niño rata. Tenia. 10. 10. 10. 10. 10. El único. Y tuve que miraba. De tutoriales. Creo que. Era. Tu Nacho. Y ahora. Ya. Si. Ahora. Ya. No lo veo más. Porque. No me acuerdo. Lo que pasó. Un día. Me. Si. Y. Lo que pasó. Es. Bueno. Si. También. Vamos. Obviamente. Esto. Lo mismo. Obviamente. Lo principal. Por lo que estamos en este video. Como fue. Nos conocimos. Tenemos. La mejor amistad. Que obviamente. Es. Tierra. Si. Fue. No fue. La típica amistad. Que. Nos encontramos. En una placinta. O algo parecido. Nos conocimos. En un transporte. Si. Una. Una pasión. Por. La guerra de pulgares. Esa. Era. Ese nombre. No. Pero. Espera. Vamos a empezar. Por el. Primer contacto visual. Me acuerdo. Que había una nena. Que se llamaba. Iris Maya. Y yo me hice. Un disco. Que me acuerdo de eso. Que era el nombre. De la. TWF. Si. Éramos. Nos encantaba decir. Dujita. En ese momento. Pero me refiero. Estoy hablando. De. Como nos conocimos. Eh. Nos conocimos. Yendo. En. Creo que fue. El de los primeros viajes. Y yo me hice amigo. De un chico. Que se llama. Agustín Herrera. Que era primo de Iris Maya. Y bueno. Él. También era el hermano de Lely. Si. Si. Le hacía. Bullying a. A Iris. Y yo. Y yo. Obviamente. Quería. Quería. Quedar bien. Ante. Además. Sabes que decía. Igualmente. Que en ese momento. La corriente. Le decíamos. Iris Chofer. Bueno. Me parece que se la había mintado yo. Creo que si. Y un día. Hasta ella decía. Jessica. Como decíamos nosotros. Los dos al mismo tiempo. Uno. Dos. Tres. Jessica. 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 Bueno. Mi hermano lo vimos. Pero con el. En el momento nos encantó. Reino. Con el dibujito de. Steven Universe. Yo eso ni lo conozco. Bueno. Pero este es para los. Que son más. Como de 5, 6, 7, 8 años. Por ahí. Mi hermano no sabe pronunciar el nombre de. Carnet. En vez de decir eso. En vez de decir eso. Dice. Carnet. Carnet. Como si fuera. Carnet. 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 así peleando, nosotros dos y después una cosa llegó a la otra, no recuerdo casi nada de ese día, lo único que recuerdo es que ayer estaba así, tirando para atrás y pegándole aires en la cabeza, me parece que era, bueno, el día que con esto, fue una de las primeras veces que pude venir en un transporte, no, yo sí no me acuerdo, bueno, él no se acuerda pero yo sí, es lo único que me acuerdo y después, me acuerdo de algo muy cómico que nos pasó con mi mamá que de la época que yo era un travieso travieso, el tipo Daniel, Daniel, el travieso, Daniel, sí o no, me estaba portando re mal y teníamos que esperar el transporte en la avenida, porque no entraba al barrio, porque no había muchos chicos del barrio, esperaba en el transporte, y yo me estaba corriendo alrededor de la garita, alrededor de los juegos, alrededor de todo, porque había una plaza al lado, y mi mamá dice, vos te quedas acá, y cuando, hasta que viene el transporte, y yo miro así, para lo que sería, el lado de Villa, para otro lado, miro para el lado de Villa, porque, Villa Constitución, porque yo vivo en, no sé si decirlo, pero vivo en Parque Norte, si, no voy a decir mi calle ni nada parecido, porque no sé si haría, van a decir secuestros virtuales, lo típico, porque no quiero comprometer a mí, no debe ser, es la correcta de la vecina, si, a veces no puedo dormir por los vecinos, bueno, pero no son los vecinos de acá, son los que están allá, entienden? Bueno, por así decirlo, como obviamente, no vamos a dormir esta vez, porque las personas normalmente que no van a despertar, si, vamos a tratar, yo voy a tratar de superar mi récord persona que mencioné en este video, que son de 24 horas, y lo voy a tratar de hacer bosta, más todavía, a 48 horas, ¿seguís en récord también? Sigo en récord, porque, eh, no, ah, wow, bien, uy, llevamos, como, un cuarto de hora, a ver, es que no veo el tiempo, 20, 20, 20, 20, bueno, o sea, son 18, 18 y algo, bueno, pero nosotros no necesitamos nada, nada de nada, bueno, por ahí, obviamente, edito fotos, pero, si, solamente le llevo algunos detalles, si, chiquitos, o sea, como, por ejemplo, eh, yo le saco una foto de él y justo pasa una búsqueda por acá, y la borramos con, con algún problema, probablemente eso, pero no lo tenemos que hacer, no, ya es, es simple, cortas un pedacito de, de piel de acá, y lo pones acá en la foto, eh, no, porque tiene que ser de, más o menos, el mismo tono, si no te sacas dos fotos, y, y bueno, si te gusta más, si te gusta más la que tiene la mosca, pero, sin la mosca, cortas la parte de acá, con algún editor, si, con algún editor, obviamente, y lo pegás donde estaría todo, agarrás y le cortás el pedacito, si, con pain, o sea, niñas que usan pain, ya saben cómo usarlo como programa de, de editor, de imágenes, si, porque yo hasta el día de hoy no sé cómo usar pain, y llevo como, yo lo descubrí bastante de pain, descubrí cómo agrandar, achicar y agrandar imágenes, y también, en el paso, como decirlo, también sé cómo sacar algunas cosas de ahí, en lugar de cortar un pedazo, sacarlo afuera, lo tomo toda la imagen, y desde la hoja, por ejemplo, tengo acá la imagen de un lobo, y al lado hay otro, como que molesta un poco, y como que la cortás, con el 30 barro, lo muevo un poco, de manera que solamente sea el logo que yo quiero, si, lo voy a editarlo para que quede mejor, y ahí está, ahí está la foto, eso no lo sé hacer yo, pero él sí, es fácil, lo pones seleccionando, y tomás desde una esquina hasta la verde, bueno, pero este no es un videotutorial, no sé, pero yo te explico a vos para que quede... Bueno, esto después me lo explicás fuera de cámara, porque si no, lo que es básicamente este video es... Detrás de cámara, qué hora... Sí, detrás de cámara, bueno, ahora estamos en... Uy, mierda, me olvido una cosa... Atención, señores y señoras, que estamos pasando por problemas técnicos... Ahí alcanza, se alcanza a ver un poco gente, bueno... Y bueno... Y se ve mejor así como esta... Ese arbolito de navidad, al menos 29% yo solo, porque mis... Mis hermanitos se pusieron a jugar en el CPU, con los juguetes que tienen acá enfrente mío, miren... Hay un Budi que parece un mono... De verdad... ¿Ven? Parece un mono... Parece... Fíjense en las orejas... Sí, pero eso es como bonito... Un mono... Tienen acá una pelota de fútbol... Esta es más para... Dos que son de Boca... Sí, o sea, como para mí... Yo remeto algo... Eso que soy arriba... Sí... Yo... Lo admito... Soy de Boca, pero... De pocos partidos que he visto, porque... No me gusta el fútbol... Bueno... Otra... Otra... Otras cosas como un mini unboxing... Un unboxing... Un unboxing... ¿Listo? Sí, bien... Son cuerdas semi-reales porque mi tío... Eh... Toca la guitarra y las cuerdas que... Que él lo usa porque son de mala calidad que le... Que le regalan... A algunos amigos... Y le... Le encuentran... Le encuentran un oso... Sí, le encuentran un oso y se lo regalan a mi hermanito... Y bueno... También tienen una especie de tapa de ventilador... Espera... Voy a... Voy a tapar acá para no... Eh... Para no... Para no... Para no... Eh... Dar publicidad... Exacto... Para no promocionar la marca... Tienen una tapa de ventilador acá... Estoy tapando con mi mano la marca... Un cubito mancro... No... No entiendo exactamente para qué lo usan... A veces lo ponen así... Así... Y... Hacer esto... Saltan... Saltan encima de esto... Y... Esto se flexiona porque... Es... Es... Eh... Son alambres... Súper duros... Pero... Alguna vez le estoy diciendo para qué lo tapas... Que le va a interesar la marca... No porque... Algo le voy a decir de seguro... Porque con esto... Porque hay niños ratas que se dedican a esto... Hay hacker... Hay... Eh... De todo... Porque también hay gente que... Que... Está un poquito patinada acá... Que piensa que nosotros... Enseñamos cosas como estas... Que... Es para que nosotros nos paguen... Pero no... Él tiene... 19... Sub... 18... No... Hoy me fijé tenía... 18... 19... Y... Ponerle que el salario mensual que llegue a tener... Sería de... Calculando... Sería... Por año... 20 pesos... 20 pesos... Que serían unos... No sé... No me interesa mucho eso de ganar... No, sí... Pero... Él es como... Muchos youtubers... Los youtubers más exitosos... Excepto el Rubius... Hay que admitirlo... Si te gusta el Rubius... Mejor... Tápate los oídos... Para lo siguiente... Eh... Se demostró que... Se demostró que... Se demostró que... Se demostró que en un video... El Rubius... Confesó... Que él sólo estaba en YouTube... Por... ¿Quién era? Money Bitch... Como diría... Barra Money... De Minecraft... Exacto... No mucho Minecraft... Si... Ya... Ya... Alguien... Alguien está... Copiando el video... Y está poniendo acá... Un... De seguro... Una... Una... ¿Cómo te dice? Una animación... No... Una... Etiqueta que dice... Mantra... O algo así... O Alain lo pudiese poner... Y ponerle a mejor aspecto... Por... Si... Pero... Lo pone así... Se lo saca y hace... Trum... Trum... No sé cómo se llama ese aspecto... Pero está bueno... Eh... Si... Pero eso está todo en... Porque vos te compras una cámara profesional... Espera que... Que hay una cosa que me molesta... Que haga acá en la cocina... Listo... Perdón... Que mi perro se había subido... A la... A la mesa... Yo no dije nada... Porque me molesta verlo ahí en la mesa... No mentira... XD... Marito... Porque yo estaba acá... XC... 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 Todo en mayúscula... Los que entiendan el código diario... Por favor... Póngalo en español... Y póngalo en la descripción del video... Por si querés te lo pongo en otro comentario... O en una respuesta de comentarios... Sí... XC... XC... Del mayúscula... Bueno... Pero no sé para qué estamos viendo el reloj de ella viva... Si acá... Al ladito tenemos el reloj de... Y a cuánto estuvimos grabando... Pero en fin... Nos conocimos en un transporte... Ese era el tema principal... Sí... Que nos estamos saliendo mucho del tema... ¿No? Bueno... Prácticamente... Hasta imitamos esa guerra de pulgar... Y hacíamos como decían... Pero yo era... Sí... Porque teníamos... Me acuerdo que iba a la casa de él... Y... Tenía un... Tenía un sombrerito así... De... De... De juguete... Bueno... No era sombrerito... Era dedal... Para... Para cuando... Por ejemplo... Vos estás cosiendo así... Que no te pinches... Sí... Tenía un... Un dedal... Pero era... Como... Tenía forma de... Sombrero... De vaquero... Ah... Cierto... Como el de ese que tenía... Sí... El coronel Cossaco... Me acuerdo... Dick Thompson... Estoy diciendo todo lo que me acuerdo... El... Witsy Bitsy... Eh... Este es el del sombrero... Que nunca me acuerdo el nombre... Ah... Me acuerdo... Que me parece que también me gustaba... El coronel... El coronel Cossaco... Sí... Es... No me salió el nombre... Ahí está... Yo era este siempre... Sí... El coronel Cossaco... Sí... Eh... No le salía bien el acento alemán... Je... Es verdad... Es horrible... El coronel Cossaco... Quiere dormir... Exacto... Ahí me salió bien el nombre... Sí... Ahí te salió como... Podrían poner copyright... Así que... Mejor copyright... Mejor copyright... Estuvimos como... Dos semanas planeando... Porque... Eh... O yo llevaba el número de él... Y lo perdía... O él llevaba mi número... Lo perdía... Yo llevaba su dirección... Me olvidaba... Siempre terminó uniendo acá... Con varias cosas... Uno... Una cosa mínima... Sí... La otra vez se olvidó un pendrive... Que eso fue hace poco... Sí... Y otra vez... Esta fue repetida... Lo olvidé... Esta misma campera que está teniendo puesta... ¡Dos veces! Acá... Por eso es repetida... Ajá... O sea... En total... La primera vez estaba... A veces acá... Sí... La primera vez se olvidó acá... La segunda se lo olvidó allá... En mi... En mi habitación... Antes de ir arriba... Ahora estoy dormiendo acá abajo... Sí... Me exigieron... Y la última vez... Se olvidó el pendrive... Conectado en la... En la CPU grande... Pero... Yo no lo quería conectar... Porque sabía que al fondo... Me lo podía olvidar... Sí... Pero... Lo... Lo conectó... Eso... Porque quería que te pasara algo... ¿No? Sí... Me estaba pasando... El Need for Speed... Most Wanted... Nos encanta ese juego... O no... Sí... Yo era fan de ese juego... Y... Yo sigo siendo fan de ese juego... Además... En cuanto a la Play... Yo era... Te digo... Era posible que... En Castaren... Ser el número uno... Porque tenía... Toda la... Entonces... La policía número uno... Todo... Duraba como... Media hora o más... Pero yo he visto que armó... Una hora... Pero yo un día... Duré... Un tiempo... Y le digo... Estuve toda la tarde... Contra la policía... Miren... Si... Hubiésemos... Si hubiésemos... Grabado eso... Eh... Probablemente... Sería el video... Más visitas... El de Youtube... Que tenga que ver... Con videojuegos... De autos... Pero hay uno... Que subió... De una hora más... Y te digo... Por más que sea... El mejor tiempo... La gente se va a aburrir... Así que... Obviamente... Hay... Hay juegos que son... Buenos para... Para jugar... Jugar así... En la... En la Play... Un de Outro... Un de la computadora... En la... Sí... En la Combo... Acá... Ejemplo... Era un... Un de Play... No va a salir para Play eso... Seguros... No, salió para smartphone, y cuando algo salió para smartphone, termina saliendo para play. No creo que salga para play, nunca la voy a jugar. Salió el demo para la play 4. De Five Nights at Freddy's, no, llegó hasta la noche 3 como en un smartphone, pero es mejor descargárselo pirata, porque le van a dar 10 veces más fluido, porque con razón yo no uso un Minecraft pirata, pero en otros vídeos hablaremos sobre estas cosas, y ustedes dirán, este de acá es gallego. No, no soy gallego, es que yo he de una infancia muy afectada por varios youtubers de allá. Yo no lo tengo afectada por YouTube. Yo sí, porque yo me aprendí a YouTube, pero como un auto a la gasolina, o él al EGWA, por ejemplo, y él al EGWA. Ah, porque yo me aprendo así, o por ejemplo, o por ejemplo, mi hermana Austin Yell, por ejemplo. O mi hermano a Peppa Pig, que me tiene la cabeza así con Peppa Pig. Bueno. Ya se nos está haciendo tarde, porque yo todavía no tengo sueño, porque es más asombroso. No, 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 no es eso, es que quiero terminar de contar esto en el espacio, perdón. Estábamos en un transporte, nos habíamos conocido, estamos muy con el tema de la TWF, yo con Dick Thompson, no voy a poder al revés, yo con Dick Thompson y él con él. Sí, además, obviamente, eran muy prendidos con eso, y obviamente, hay algo que te tengo que explicarle, ¿viste que yo decía guerra así, a la ciega de los jugadores? Sí, lo hacía porque quería dormir y tenía sueño, no lo quería dormir. Nunca te lo dico porque no quería, así, obviamente, ahora estás enterado. Bueno, además de enterarme ya, se enteraron ustedes, los 19 suscriptores, y probablemente en el futuro, porque acá no estamos, esto no es parte de, yo no estoy acá para promocionar su canal, tampoco estoy para promocionar mi futura carrera de YouTube, porque es probable. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No sé, pero, no sé cómo explicarles, pero, recalculando. Pero, sí, ¿vieron que hay algunos GPS cuando se raya el tema, dice recalculando? O cuando vio a Romero, tiene que calcular con alguna ruta. Sí, por ejemplo. Ah, cosas así. Bueno, eso me pasa muy seguido a mí, pero, es que tenemos una amistad muy cercana, porque podemos pasar largos periodos sin hablarnos de hibernos, ni siquiera saber si el otro está vivo o muerto, y después nos reencontramos como si nos hubiésemos visto ayer. Obviamente a mí me podés ver hoy en el que más ha sido una amistad muy grande, pero estoy cambiando de, estoy igualmente. Sí, es como, por ejemplo, un bebé deja de gatear para empezar a caminar. ¿Y acá se les pasó? No, ahí es porque, en el que me hubiera, me tiró corriendo, me entendé con, creo que era chocolate o barro. Ah, con el azul, ¿no? Porque sí, quedó muy técnico. Y hoy le, le intenté gastar una pequeña bromilla y fui arrastrando el, un cuchillo, voy a buscar, voy a ver si encuentro el cuchillo con el que hice la broma. Y yo voy a buscar si quedó algo de la coca y quité. Ah, me parece que no queda nada. Bueno, este era el cuchillo. No, perdón, me confundí. Era este. En realidad era este. Fui arrastrándolo por la pared y está recién, no está, o sea, no está recién, pero no está. Tendría que mover la cámara para que se vea, ¿no? No, no, lo compré. Ah, bueno. Está recién, o sea, no está recién colocada el, ahí, el revocado. Eh, no, le falta pintar nomás, es lo único. Y yo fui arrastrando este cuchillo, así por el filo de la pared, y él sonando. Y me parece que se le pusieron los pelos de puta, los poquitos pelos que tiene. Bueno, yo ahorita tengo más pelas, así que a mí no se me dio bien, no me parece. Siento porque ni me acuerdo de ese día. Lo que sí viste, muy tranquilo, cargada, porque me iba a depender nada más así. Porque antes tendría el pelo así. Yo no. Yo... Hoy en día sigo teniendo ruido, y eso que yo borrezco, pero tú no sé por qué me vienes. No sé por qué a mí... Maldito de... Bueno, capaz que no empezamos a hacer el video de 50 cosas sobre cada uno de nosotros, acá mismo, porque no sé si, no sabemos si hacerla, pero siéntate acá porque le voy a dar la cola planta. Ay, a mí me da igual. Además, literalmente sabiendo, me termino haciendo un show. En sillas similar acá, que son esas de plástico, yo de mi casa, y no me pasa nada. Son horribles. A mí no me pasa nada porque estoy acostumbrado. Vos no. Yo sí, pero me refiero, porque yo estoy muchas horas sentado ahí, viendo actividades de youtuber, y además de lo que yo mencioné, no voy a decir más nombres de youtuber. Sí de youtubers pequeños, porque necesitan apoyo, porque suben contenido muy lindo. O sea, no muy lindo, pero me refiero... Para matar el tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, Neil Dawn, que antes se llamaba Notchekarim. Ese era un youtuber pequeño, y tuvo hace poquito su especial de Mickey en subs, que él no lo conoce. Pero, oye, yo sí lo conozco desde que tiene 23 subs, y... Bueno, yo intenté comentar, pero no me dejaba porque no tenía cuenta. Pero le pedí a un amigo, pero le pedí a un amigo que no es él, otro. Otro. El sí tiene cuenta, pero no sube videos, no tiene cuenta ni nada parecido. Sí, pero no sube ningún tipo de contenido. Y dice... Hay algunos que se lo mencionan. Sí pone like, sí pone comentarios, sí... Y a veces puede compartir, no te hagas de... Comparte, también, pero... Ah, que adivino. Pero no sube, no sube nada, porque... Él, es como que está estudiando a los youtubers, o algo así, para poder iniciar su propia carrera de YouTube de exitación. Me parece que vi un caso similar a eso. Me parece que, bueno, ni siquiera, no me acuerdo quién era, pero... Viene un comentario que decía, yo sé cómo hacer para que ese video tuyo sea mío. Y otro le estaba diciendo, bueno, el daño, le decía que no. Y no sé qué más pasó ahí, porque no acabas de leer todo, pero no me acuerdo. Bueno, pero hay hackers, que son hackers... Que roban videos, por así decirlo. Sí, porque un chico que robó un video de Vegetta Gamer, que fue el episodio número 14 de Karmaland, y ganó más de 3.500 dólares con ese video nomás. Y no es que Vegetta tenga esa cantidad de dinero por cada video, es porque... Pero sí, sabés que me parece que hay otros hackers que no... Hay hackers que son más avanzados todavía, tengo una... ¿Sabés qué? ¡Nierda! Bueno, yo me refiero a que hay uno que me parece que ni siquiera avisó de que está haciendo videos que tienen que ver con Fernanfloo. No sé si lo viste. No sé si lo viste. No sé si lo viste. ¿Cómo era lo mejor del nombre? Porque Fernanfloo, vieron que... Fernanfloo, Viola, Beats, Moe o algo así. Lo pusieron en un video en cuanto a GTA. Sí, pero miren, porque vieron que Fernanfloo, en la serie que más likes, comentarios y cosas así tenía, era... Creo que debe ser el número uno en el video. Bueno, el último episodio que tuvo fue el de cuando usó el Oculus Rift, me parece Oculus Rift. Y saben por qué en ese transcurso de nueve meses que decía el video del Nigga Seba y ese, ese video del Oculus Rift, Rift, nunca me sale, es porque muchos hackearon su video, sus videos, y bueno, ya saben lo que pasó. Ganaron dinero, dinero sucio, y obviamente si le avisamos Fernanfloo y obviamente él denuncia... No, porque él denunció, pero son hackers tan, pero tan buenos, que esos videos parecían suyos de verdad. Bueno, no puedo dejar terminar de hablar mi... Sí, sí, pero... Bueno, he visto un video que decía Fernanfloo, Viola, que es uno de vos... Y bueno, vi que es muy hueso. Y obviamente decía que no quería robar ni nada, pero me parece que estaba mintiendo. Porque si hubiera, si hubiese dicho eso, probablemente yo sienta que lo está haciendo bien, debería decir, cuento con los permisos de Fernanfloo, hablen con él si quieren. Exacto. Eso ni siquiera apareció en la presentación ni en el final. Ajá. Si yo le aviso a él y él denuncia, bueno, ahí obviamente retiren el video por... Y él denuncia diciendo, me parece que eres un muso, no va a utilizar propiedad. Además, ¿sabés qué? Yo un día quise subir un video con una miserable muso en ese momento. Yo estaba usando un video para grabar, no tenía música y me decían que no se pedía su hijo porque no sabía que no sabía. Sí, porque hay música que pertenecen a youtubers que son marcas patentadas, o sea, no son marcas patentadas, son canciones patentativas como Skrillex, por ejemplo. Bueno, estamos anunciando tantos youtubers acá que parece que nos están pagando. No, pero no es el punto. El punto, bueno, yo te voy a decir lo que estaba haciendo. No creo que pueda llegar a subirse a feo porque la duración máxima es de 26 minutos. Bueno, pero si lo subimos primero a youtube y después lo compartimos... Sí, porque vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer va a ser un sopotroco gigante. Hay que hacer un escándalo. Sí, no, no va a ser un escándalo, pero yo le digo un sopotroco gigante porque... Bueno, lo que vamos a hacer es primero lo vamos a subir a youtube. Yo lo voy a compartir. Después se lo voy a pasar a él, se lo voy a compartir a él. Es que, ¿por qué me vinieron los gadgets a las computadoras a las computadoras? ¿Ven? Todos los gadgets. Ve que tengo acá en los kits y todo. Sí, sí, pero esos están desde que... Desde hoy, cuando llegaste. No, no, no. Pero lo sabías acá. Sí, pero este... Ah, cierto, revisé la computadora. Este acá. Fue revisé la computadora por razón. Sí, pero este acá es el relojito, sí. Ah, ahora tengo un asentido porque yo le di finalizar el proceso con el monitor de tareas. Ajá. Bueno, pero lo que es... Eso es un tema fácil. Eso es un tema fácil. No, no, no. De cómo no lo habíamos conocido y la verdad que salimos con nosotros. Parece que mucha tecnología. Sí, pero es que... Perdóneme, es que mi primero es que me muestro en youtube. Y ya ahí te colgá igual que yo. Sí, porque... Yo cuando agarro algo me cuelgo y ahí... Sí, porque... Porque es como la primera vez, por ejemplo... La primera vez que hicieron algo que... Hicieron toda la vida. Eh, para mí estar en un video en YouTube... Fue un... Fue de mis sueños de que... Prácticamente empecé mi niñeja. Pues sí lo sé. Y vas a aparecer. Sí, lo sé. Jajaja. Porque debería de ser famoso... No. ¿Cómo si vas a ser famoso? Mínimo tendrías que estar de famoso. Ya no vio despertando. No, porque para ser famoso ya... Tengo que tener al menos cien mil subs. Hay uno... Bueno, ese que te habla de... Lo que tengo más de... Con base de gente. Es todo menos de cipas. Más de cien suscriptores en menos de un mes. Sí, porque debe ser... O... Palabra que empieza con B y termina con OTS. No sé si entienden... Bot. Exacto. Porque... El bot... Eh... No sé... Para el que no sepa que es un bot... Pero hay mucha gente que sí. Es... Es... Es un... Es un programa... Que vos, por ejemplo... Vos pones... Acá... Yo quiero que haya... Eh... Mil personas siguiéndome... Pero... Solo tengo 400. Y los bots... Eh... Rell... El programa bot... Rellena... Lo que sería... Los 600... Las 600 personas faltantes... Y... Cuando... Llega a ese... A ese... A ese... A ese límite... Cuando... Ya la... Ya llega... Ya hay... Hay personas... Joder... No sé... Un pequeño... Si... O sea... Por ejemplo... Ya... En realidad están los... Mil subs... Eh... Mil subs... De carne y hueso... Eh... Los bots... Se desactivan... Y entonces parece... Como si nunca hubiese bots... Entonces se va pagando... Uno... Uno... Uno por uno... Exacto... Mientras... Por ejemplo... Yo le... Yo no me estoy suscripto... Y... El chico quiere tener... El... No tiene bots... Eh... Quiere... Quiere tener... Por ejemplo... Dos suscriptores... Pero no tiene... Ni siquiera... Ninguno... Y yo tengo una cuenta... Por ejemplo... Y le pongo... Subscriber... Y en el tiempo límite... Que él... Quiere... Tener los subs... Eh... Él entra en una medida desesperada... Que serían los bots... Muchos youtubers... Consideraron... Usar bots... Como por ejemplo... Germán Vermelia... Y si... Porque... Hay que ser... Después te lo explico... En el que va... Eh... Porque... En el detrás de cámara... Si... En el detrás de cámara... Algún día... Estoy detrás de la cámara... No... Algo de gracia tenía que tener... Sí... Porque... En el detrás de cámara... Básicamente es... Una luz ahí arriba... Eh... Una cocina... Una heladera... Si... Una conexión... Muy bestia acá atrás... Soisilla... Una conexión muy bestia... Una tele hecha mierda... O... Es verdad... Uno... Como... Dos... Tres cables locos... No más ahí... En televisión... El... 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 El teléfono... El teléfono... El teléfono de aquí... Sí... Pero en este... Sería mejor hacer el final... Porque obviamente... Ya... ¿Cuánto tiempo vamos grabando? Sí... Cuando llegue... Por el 25... Ya... Vamos a ver... Para ver... Cuántos hay aquí... Tan... 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 No... Nada... Pero... Nosotros estamos viendo... Todo lo que pasa acá... Mucho antes... Así que... Vemos nuestras propias... Tingerías... Sí... Y todo lo que estamos haciendo... Cuanto nos estamos poniendo... Sí... Eh... No sé si... No sé si ven... Pero... Parece que tengo las mejillas... Como... Como si tuvieran... Dos... Dos pelotitas... Del... Que tengo acá atrás... Y en realidad... Lo que pasa... Es que se pasa el reflejo... De ahí... De acá... De allá... Y de los... De los lentes... Y la pantalla... Y se refleja... Todo acá... De la misma idea... Igual... Algunos... No lo van a dejar... No te queda ahí... No... Porque... A menos que tengas calidad... Buena calidad... O sea... Bueno... HD... En resumen... Nos conocimos bastante bien... Tuvimos una buena infancia... Literalmente... Obviamente... Para algunos que dicen... Si no viste tal programa... O no hiciste tal cosa... No tuviste... No... Eso es completamente mentira... Porque... Puede haber un cumpleaños... Sin... Fiesta y cumpleaños... Puede haber navidad... Sin... Papá Noel... Pero... No puede... No puede haber infancia... Sin amigos... O no puede haber... Paternidad... Si... A lo que queremos llegar... De... Es que... Somos buenos amigos... Nosotros dos... Aunque tuvimos... Nuestros ciertos... Dicultades... No... Dicultades no... Eh... Tiempo de aislamiento... Dentro de nosotros dos... También tuvimos... Nuestros... Propios... Antibajos... Como por ejemplo... Una vez... Me acuerdo que... Eh... Que... Bueno... Es muy largo... Es muy larga la discusión... Para resumirla... Pero... Básicamente... Me dice que... Cree... Cree... Cree como un mini hacker... Que... Era yo... No tengo ningún problema... Pero... Ah... Pero... Programa de hacker... Pero... Eh... Hacía como que... Un hacker... Entró a mi cuenta... Y estaba escribiendo... Junto a mí... Y entonces... Le... Como que... Le intentaba hacer... Como que... Le intentaba hacer sentir... Pequeño... A Ari... Por ejemplo... Y entonces... Se enojó conmigo... Y yo me enojé con él... Por... Por mucho tiempo... Y después... Nos... Terminamos perdonando... Porque... Mutualmente... Pensamos que... No nos perdonaríamos... Nunca más... Literalmente... Era porque... La amistad... Nunca... Exacto... Es lo mismo... Es como el dicho... Que está bien cara... Si... El que trova a un amigo... El que traducir español... Significa... El que obtiene un amigo... Obtiene un tesoro... Exacto... Y que no... O... Por ejemplo... Además... Cualquier cosa... Puede pasar... Realmente... Los amigos... Siempre se perdonan... Exacto... O... Por ejemplo... Los hermanos... Siempre se perdonan... Porque no puede ser hermanos... Ese es otro ejemplo... Si... Hermano menor... O hermano mayor... Eh... Yo no sé... Lo que es tener hermano mayor... Porque... Bueno... El hermano menor... Siempre mayor... Si... Porque yo soy... El mayor de... De tres... Eso lo contaremos... Mañana... Pero... Ellos... Sabes sentir... Creo que... Tener un hermano mayor... Si... Y... Les pregunto todo el tiempo... Porque... Siento envidia de ellos... Porque... Yo nunca tuve... A un hermano que... Que me ayude tanto... Como yo los ayude yo... O sea... No me siento... No me estoy agrandando... Como en este... En otras partes... De mi libro... Estar aquí por ahí... Bueno... Me siento que... Lo estamos poniendo... Y obviamente... Bueno... Me parece que estamos sirviendo... Para matar el tiempo... Y obviamente... Vamos... Vamos a terminar acá... Porque... La pasión... Me enamora... Si... OMG... En el tiempo que tenemos que estar... Al pedo para grabar... Bueno... Como... Como... Uy... Jodeme... Bueno... No terminamos nunca... Nos vemos... Eh... Nos vemos... Pero antes... Voy a dar... Algo mas... Que esto va a ser... Lo ponen en el comentario... Porque... Esto va a tardar... Año y medio... En su vez a Youtube... Bueno... Aunque... Porque hay un video... Que se llama... Del movie... Que se yo... La pelicula... Si... Bueno... No se cuanto tiempo... Pero... El tiempo al pedo... Que debería tener... Osea que... Si hace... Que tuve para subir... No... Porque... Era... Era un sinaje... Bueno... Nos vemos... En el próximo video... Antes de que sigamos hablando... Si... Nos vemos... Adios... Y... Chau...